Hay vídeos también de personas a las que yo te he visto aplaudirte más de 10.000 personas. Yo sé de políticos que ahora mismo pagarían, no ya porque les aplaudieran 10.000 personas, sino por convocar y que fueran 5.000 a verles. Pero eso ocurrió un día por la mañana, que fue un folabrada, y luego por la tarde-noche ese mismo día ocurrió esto. Es un grupo nazi que se dedica a temorizar a los pobres. Y es un grupo que no debería tener la complicidad de las autoridades. Y por eso hay que ponerse muy firmes con ellos. Porque es un grupo escuadrista. Y esto siempre termina mal. Las camisas negras siempre terminan mal. Hace falta toda la firmeza de las instituciones contra los grupos escuadristas. Lo que está claro es que a ti o se te ama o se te odia. Esa extraña dicotomía, ¿a qué crees tú que es de vida? Es cierto que es un país que estamos muy polarizados. Pero para llegar a ese odio extremo y a esa adoración que te tiene otra gente, ¿a qué se debe? Es que no... Eso creo que no va a poder cambiar. Porque es lo que tú dices. O te gusta lo que hago o no te gusta. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién le gusta lo que hago? Pues a la gente que tiene sentido común. Al final yo defiendo la propiedad privada, lucho contra todo tipo de abusos o al menos lo intento. Y el que me ataca es el que vive del cuento, el que vive del voto de la persona que delinque, que ocupa... Claro, ¿por qué Ada Colau estaba enfadado con nosotros? Porque nos la cargamos con la manifestación de las 22.000 personas en Barcelona. Como ha dicho ahora este señor que aparte tiene que cuidarse el problema que tiene de las adicciones. Yo lo dijo en su día Oscar... ¿Cómo se llama? Oscar... Me pillas en Orsay ahora mismo. Sí, hombre. Cuando hablaron mal de Milei, que decía que había tomado... Oscar Puente. Oscar Puente. Entonces, o me quieres o me odias. Pero yo lo que... Fíjate, yo explico mucho, esto que te voy a explicar ahora, que yo recibo miles de mensajes cada día. O sea, yo no puedo. Las redes sociales echan fuego por mucho que cada dos por tres me las intenten cerrar. Abrimos otra cuenta y ya estamos arriba otra vez. Pero los mensajes que me llegan ahora cada vez más, Javi, son... Gente, por ejemplo, ¿eh? Hola Dani, soy de izquierdas. No tenemos nada en común. Te odio, no sé qué, no sé cuántos. Pero cuando veo lo que haces con los niños o los abuelos, eres de admirar. Un abrazo. O sea, me odia, pero me está felicitando por el trabajo que hago. Yo les contesto, tómate la medicación. Tómate la medicación, chico. O sea, pero incluso ellos reconocen que lo que yo hago está bien. Pero ¿qué pasa? Como forman parte del otro bando, no lo podrán reconocer nunca públicamente. Sin embargo, ya se atreven a dejar testimonios en redes. Que yo lo que tampoco hago es hacer la captura de pantalla para luego.